Hola chicos, ¿qué tal? Buen domingo. Bueno, para los que no me conozcáis, soy Laura, entrenadora personal de Escuelas de San Antón y hoy os voy a dar una clase de fitness, ¿vale? Hoy vamos a incidir en la primera parte mucho en las piernas y en la segunda parte os he preparado un entrenamiento de tríceps y pecho, ¿vale? con nuestro propio peso corporal, en autocarga, ¿vale? Así que nada, vamos a comenzar con el calentamiento, será breve. Vamos a la parte principal y luego la vuelta a la calma, que también será bastante breve. Quiero aprovechar el tiempo en la parte principal. 30 minutos de clase, ¿vale? Así que vamos a empezar por movilidad articular, vamos de pie chicos, ¿va? Vamos a empezar por el cuello, a un lado y a otro. Hoy necesitamos una silla para el entrenamiento, nada más. Solamente una silla. Vale chicos, vamos con el hombro, ¿sí? Mantengo y estiro. Tira por el material, que vamos a empezar la parte principal sin silla y la segunda parte con la silla, ¿vale? Una más. Vale, vamos con la cadera, adelantamos un pie, ¿sí? Y en esta posición, rotamos a un lado. Rotamos al mismo lado que adelanto la pierna, ¿sí? Una más. Vamos allá. Bueno, mañana, espero veros a las cinco y media, que vamos a dar la clase. Voy a meter un poquito más de aeróbico, ¿vale? Hoy de domingo, vamos a trabajar un poquito la fuerza. Una más. Mantenemos, ¿sí? En esta posición, hago fuerza hacia afuera y arriba. Hago fuerza hacia afuera y arriba. Hago fuerza hacia afuera. Una más. Vamos a hacer un poquito de movilidad de rodillas y tobillo. No despeganos el pie del suelo, el tobillo. ¿Sí? Vale, chicos, la primera parte, como he dicho, es de pierna. Vamos a calentar bien. Y la segunda parte, vamos a trabajar el pecho y el tríceps con nuestro propio peso corporal. Tendremos una silla, ¿vale? Una más. Vale, chicos, vamos a apartar la silla, que no nos hace falta de momento. Y vamos a hacer cuatro ejercicios de perna, ¿vale? El primero va a ser la zancada, pero en estático. En esta posición, ¿sí? Voy a bajar hacia abajo. Voy a explicar bien la sancada, que se suele hacer bastante mal. Esta rodilla se flexiona llevando la rodilla al suelo. Y este y la rodilla vamos a mantenerla alineada al tobillo, ¿vale? Esa es la primera parte. La segunda parte, vamos a hacer un lunge lateral, ¿vale? En esta posición, voy a alinear la rodilla a la punta del pie, como si fuese una sentadilla lateral. Esta se mantiene estirada y esta flexionada, ¿vale? Después, vamos a hacer la contraria, otras diez. Tercero, sentadilla con salto y vamos a acabar a full, aguantando bien en isométrico, ¿vale? Cuatro ejercicios. Diez por lado, diez por lado, treinta segundos y treinta segundos, ¿vale? Vamos a empezar con la sancada estática, ¿sí? Vamos abajo, vamos a diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, vale. Venga, chicos, cambio. Vamos a notar el cuádriceps en el último, en el isométrico, va a ser horrible y vamos a aguantarlo, ¿sí? Nueve. Y diez. Lunge lateral, vamos a diez. Mantemos rodilla alineada a la punta del pie, flexiono, el glúteo va hacia atrás, como si fuésemos a sentarnos a una silla, ¿sí? Vamos a un lado. Uno, vuelvo a la posición inicial. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos a cambiar, al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Preparados. Salto con sentadilla. Treinta segundos. Tres. Dos. Uno. Bajo en sentadilla y salto. ¿Vale? Treinta segundos, chicos. Vamos. Vamos allá. Fuerte. El último. Va a ser el isométrico. Venga, vamos a aguantarlo. Vamos a trabajar bien el cuádriceps. Sentadilla profunda. Abajo. Venga, muy bien. Aguántalo. Ya lo tienes. Último segundo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y vamos al isométrico. Aguanta seguido. Treinta segundos. Pica, ¿eh? Vamos allá. Vamos fuerte. Brazos arriba. Aguántalo. Vamos a aguantarlo, chicos. Fuerte, fuerte. Tenemos que notar que las cuádriceps se fatiga. ¿Sí? Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¿Qué tal? Esas piernas, ¿sí? Vamos a por la segunda serie, ¿sí? Voy a dejar un par de segundos de descanso. Y repetimos. Zancada. Lanch lateral. Sentadilla con salto. Y sentadilla isométrica, ¿sí? Vamos allá. Cogemos aire. Tres. Dos. Uno. Coloco bien la rodilla alineada, así. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Vale. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vale, chicos. Lanch lateral. Preparados. A una pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Alinea la rodilla. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y el último. Vale, cambio al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Preparate. Treinta segundos. Sentadilla con salto. Tres. Dos. Uno. Abajo. Salto. Venga, vamos allá. Fuerte esos cuádriceps. Arriba. Fuerte. Impúlsate todo lo que puedas. Venga, manténlo. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Isométrico. Prepárate. Vamos a sufrir esos cuádriceps. Tres. Dos. Uno. Arriba. Mantenemos. Tenemos que notar la fatiga del cuádriceps, ¿sí? Vamos allá. Venga, chicos. Ahí está. Si no me pica mucho, bajo un poquito más. Y aguanto, ¿sí? Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Bravo! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Dejo beber un poquito de agua que vamos a por la última serie, ¿sí? Notamos fatiga en las cuádriceps, ¿sí? Vamos a por la última serie. Vamos allá, chicos. Repetimos. Zancada. En estático. Colocamos bien el pie. Tres. Dos. Uno. Baja. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y el último. Vale. Cambio. Abajo. Uno. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y el último. Muy bien, chicos. Vamos allá. Lanch lateral. Me preparo. Apertura amplia. Y a un lado. Uno. Dos. Rodilla alineada. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Tres más. Seguido. El contrario. A un lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Prepárate. Sentadilla con salto. Tres. Dos. Uno. Profunda. Salta. Vamos. Manténlo. Fuerte. Vamos a trabajar bien las piernas. Vamos allá. Vamos fuerte. Salta todo lo que puedas. Espalda recta. Importantísimo. Último diez segundos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Isométrico. Vamos a. A. A quemar esos cubos. Cuadríceps. Sí. Fatiga. Mucha fatiga. Tres. Dos. Uno. Arriba. Venga. Manténlo. Es la última serie. Hay que aguantarlo hasta el final. Venga, chicos. Fuerte. Fuerte. Tengo que notar. Que está trabajando el cuádriceps. ¿Sí? Perdón. Tres. Diez segundos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Guau. ¿Qué tal esas piernas? ¿Notáis el cuádriceps? Fatigados. Esos que hemos trabajado. Estupendo. Bebemos agua. Segunda parte. Te. he dicho, necesitamos una silla, vamos a trabajar con nuestro peso corporal, ¿vale? Y vamos a trabajar, vamos a incidir un poquito en el tren superior, y vamos a hacer pectoral y tríceps, con nuestro propio peso corporal, ¿vale? Vale, el primer ejercicio lo vamos a hacer en el suelo, no es necesario esterilla, pero si os molestan las rodillas, podéis apoyaros en algo plato, ¿vale? En la posición de plancha, ¿sí? Vamos a trabajar el tríceps, ¿lo vemos? ¿Sí? Abajo. Y arriba. Lo que hago realmente es una extensión de codo para trabajar el tríceps, ¿vale? Vamos a hacer diez, y luego explico los siguientes que son con la silla, ¿vale? Vamos a hacer diez repeticiones, espalda recta, ¿sí? Y arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¿Habéis nos ha dado el tríceps, ¿sí? Ahora vamos a la silla. Vamos a hacer fondos, ¿vale? Quiero que sea la silla estable para que no se cierre, ¿sí? Importante. Si alejo el pie, más difícil. Si lo acerco, más sencillo. A un pie sería más complicado. Y con dos pies, como hay más base, sería más fácil, ¿sí? Vamos a diez. Vamos a poner complicado y abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vale. Segundo ejercicio, segunda parte. Pestoral. Vamos a hacer diez push-ups. ¿Vale? Fácil con rodillas. Y difícil sin rodillas. ¿Vale? ¿Preparados? Tres. Dos. Uno. Diez push-ups. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vale, chicos. Ahora vamos a hacer los push-ups invertidos. de tal modo que los pies van en la silla y yo apoyo las manos en el suelo. Si apoyo más peso en la silla es más fácil. Es decir, mi tronco y mis piernas están apoyadas aquí. Contra más me aleje y esté sobre la punta de mi pie será más difícil. ¿Vale? Vamos a hacer diez push-ups invertidos y cada uno a su nivel. Lo apoyo. Tres. Dos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Bien? Vamos a hacer dos series más. Repetimos una superserie de tríceps y esta superserie de pecho. ¿Vale? No es el mismo ejercicio porque trabajamos en angulaciones diferentes. ¿Vale? Las fuerzas son diferentes si estoy en esta posición o si estoy en esta posición. ¿Vale? Vamos con la segunda serie. Tríceps. Apoyo rodilla. ¿Sí? Tres. Dos. Uno. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Fondos. Coloco los pies a mi nivel. ¿Vale? Diez fondos, chicos. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¡Guau! Bien. Vamos con el pecho ahora. ¿Vale? Superserie de pecho. Push up. Quien quiera pueda apoyar la rodilla. Y lo he dicho, si lo quería hacer más complicado, así no apoya rodillas. Diez posas. Tres. Dos. Uno. Vamos allá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Chicos, he invertido. Las superseries se hacen seguidas. ¿Vale? De un mismo grupo muscular o de un agonista y un antagonista, ¿vale? En este caso, los dos ejercicios seguidos son del mismo. ¿Vale? Vamos allá. Diez. Tres. Tres. Dos. Uno. Abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¿Cómo vais? Pica, ¿eh? Las superseries son duras. Porque trabajamos, en este caso, el mismo grupo muscular, saltando de un ejercicio a otro, sin descanso, ¿vale? Agua que nos queda una serie, ¿vale? Venga, chicos, ya no queda nada. Repetimos. De nuevo. Tríceps. ¿Estamos? ¿Sí? Apoyamos y arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Fondos. Vamos allá. Tres. 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 Diez fondos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¿Qué tal? Chicos, solo quedan dos superseries de pecho. ¿Sí? ¿Sí? Y ya terminamos. Vamos bien. Tenemos que notar fatigado el peso y sobre todo el tríceps, que actúa mucho en los dos ejercicios. ¿Sí? Diez. Push up. Tres. Dos. Uno. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Guau. Seguido, chicos, que no queda nada. Última superserie. Usa fin vertido. Incidimos un poquito más en la parte superior. ¿Sí? Tres. Dos. Uno. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¿Qué tal? Yo tengo las piernas y el pecho y el tríceps fatigados. ¿Sí? Vamos a beber agua. Vuelta a la calma. Chicos, no falláis. Solo cinco minutos. Nada más. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a estirar mucho las piernas, el pecho y el tríceps, ¿vale? Atrás. Los músculos que hemos trabajado. El lunes, mañana. Voy a hacer un entrenamiento donde vamos a sudar bastante. ¿Vale? Espero que estéis todos tríceps atrás. Cambio. Vamos a estirar un poquito el hombro, que también lo hemos trabajado, sobre todo en el invertido, en los push-up. Mañana espero que estéis a la clase de fit y HIIT, que voy a dar. Voy a meter un poquito más de aeróbico que hoy. Hoy he metido mucha fuerza. Y me gustaría que trabajáis con vuestro propio peso corporal. Y la dificultad. La ponéis vosotros. Al otro lado. Vale, chicos, vamos con las piernas. Abajo, vamos a estirar el femoral. Relajamos el cuello. Vale, a un lado. Al otro lado. Vamos a estirar el cuádriceps. Le hemos dado mucha caña a los saltos. En el isométrico. Importante. La rodilla. ¿Vale? Ni abrimos hacia afuera, ni nada raro. ¿Vale? Lo mantenemos ahí. ¿Se ve mejor? ¿Sí? ¿Vale? ¿Vale? Cambio. Vamos a estirar un poquito el sol, así el sóleo. Adelante. Vale, chicos, cambio. Vamos a relajar. Cogemos aire. Soltamos. Coge aire. Relaja. Una más. Bajamos despacio. Estiramos. Movemos hombros. En círculo. Vale, chicos. Muy bien. ¿Qué tal ese domingo? Estupendo. Mañana. Espero veros en mi clase a las 5 y media, que va a ser en directo. ¿Vale? Ya colgaré en mi red social qué material vamos a usar. ¿Vale? Si queréis seguirme en redes, Laura barra baja entrenador personal. ¿Vale? Si tenéis alguna duda de algo, no dudéis en escribirme. ¿Vale? Que os contestaré. Bueno, chicos, buen domingo. Y mañana, sin falta, 5 y media, tenéis una cita conmigo. Besos a todos. Besos a todos. Besos a todos. Besos a todos. Gracias.